Aparentemente, el Volkswagen conducido por el efectivo policial habría mordido la banquina, que dio vueltas ocasionando que se rompiera el parante y luego se incrustara en su cabeza. En el accidente intervinieron los bomberos voluntarios de San Clemente del Tuyú, que pudieron retirar al efectivo policial del coche, para que luego fuera trasladado por una ambulancia al hospital de Mar de Jó, donde actualmente se encuentra internado en terapia intensiva. A las 5.50 de la madrugada, nos dirigimos hacia el kilómetro entre el 310 y el 311, donde sí, efectivamente, nos encontramos con un volvario Moyá, color blanco. Bueno, aparentemente había tenido varios tumbos, el daño era bastante importante, y había una persona en el interior, un masculino, mayor de edad, con heridas múltiples, con unos cortes de consideración, así que bueno, fue asistido de la manera más rápida posible. La persona fue sacada por bomberos de San Clemente con vida de adentro del vehículo, y fue trasladada en la ambulancia municipal hacia el hospital de Mar de Jó. Nos abocamos a la asistencia de la víctima, que bueno, la víctima estaba en un estado bastante complicado, porque los hierros estaban retorcidos del vehículo, así que bueno, hubo que trabajar rápidamente para poder extraerlo del vehículo, y bueno, nos abocamos simplemente a eso, a que la persona pudiera salir con vida, que no sufra ningún daño mayor del que había sufrido. Quería destacar algo, como para tener en cuenta lo que es la zona de la ruta, todo lo que es la parte nueva, claramente se encuentra en un estado hermoso, es una ruta que se encuentra linda, pero nos encontramos con el inconveniente que no tenemos retornos, y nosotros para ir tuvimos que frenar de la vereda enfrente, y trasladar todos los materiales, cruzando por el paso, todo hacia la parte de enfrente, y luego para retomar hubo que ir hasta el kilómetro 314, bueno, más que nada resaltar esta especie de suerte que tuvimos, de que estaría haciendo falta algún tipo de retorno, más que nada porque los accidentes o el trabajo que hacemos nosotros.